Hola, hoy vamos a presentar cómo realizar guías de evaluación en Google Classroom. La verdad es que es una de las funciones de mayor utilidad a la hora de evaluar trabajos y tareas que presentamos a nuestros alumnos. Bueno, todos estamos familiarizados con las rúbricas. Esta es una de las que yo tengo en uno de los trabajos que realizan mis alumnos, en este caso el grupo. Y vamos a hacer una guía de evaluación para que poder evaluarles directamente en Google Classroom de una forma muy sencilla, muy visual también para ellos que les va a ayudar a interpretar lo que queremos de ellos. Veis que cuando estamos editando la tarea, aparte de poder apuntar diferentes archivos, tenemos en esta zona de aquí lo que se denomina la guía de evaluación. Vamos a poder crear una desde cero, que es lo que vamos a hacer hoy, importar desde hojas de cálculo o reutilizar una guía que ya hemos usado en otros trabajos. Muy sencillo. Vamos a ir marcando criterios y una vez que marcamos el criterio lo describimos y luego ponemos los diferentes niveles que tendría ese criterio. Cuando acabemos con un criterio vamos a añadir el siguiente. Yo voy a hacer uno para que veáis cómo se hace y luego, bueno, pues. Bueno, ya tenemos nuestra guía de evaluación realizada. Vemos que he incluido muchos criterios. En algunos de ellos su valoración es de 3 a 0. En este caso sería de 4 a 4,310. Tengo siempre el título del nivel y en algunos de ellos además añado una descripción. Por ejemplo, en este de la animal samples information que es el que más valoración tiene. Llegaría hasta el 8. Pues tenemos diferentes niveles. El 8 sería excelente y además explico en la descripción pues lo que quiero de ellos. Y aquí digo un poco si está completo eso que es el 0 y además si la información es interesante como se solicita. El 8, 6, 4, 2, 0. Lo he ido subiendo así. Así con 8 puntos pues es el doble evidentemente que los de 4 puntos. Luego tenemos otras criterios, etc. Cuando tengamos todo, si queremos seguir añadiendo le damos aquí. Y cuando tengamos todo, pues le damos a guardar. Y nuestra rúbrica, o sea, nuestra vía de evaluación, como veis, tiene 7 criterios. Y la máxima puntuación será 33. Luego lo bueno que tiene Google Classroom es que nos lo va a adaptar a sobre 10. Podemos editarla tantas veces como queramos hasta que empecemos a meter evaluaciones. Yo os voy a enseñar cómo quedaría una evaluación. Es una evaluación ficticia porque todavía no he hecho el trabajo. Pero sí que es verdad que en los trabajos de la luna he recibido uno y pues la persona que ha presentado la tarea, que sería esta. Tenemos aquí Álvaro. Vamos a la vía de evaluación. Y vemos aquí todos los criterios que hemos marcado que aparecen de 3 a 4. Podemos ver en concreto qué hemos puesto cada uno, por si no nos acordamos. Y si no, pues vamos marcando simplemente los puntos que sean correspondientes en cada uno de los elementos. Una vez corregido. Y ya está. Y vemos que la nota se va a adaptar al sobre 10. Vemos que tiene 28 sobre 33 y la nota que tendría 84 con 85. Ya si le damos a enviar una vez que tengamos todos evaluados, pues el alumno recibirá tanto la nota sobre 10 como el feedback que le da la propia vía de evaluación. Me ha parecido una herramienta muy útil y espero que este vídeo os haya servido para vosotros. Muchas gracias.